¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Soy Lexxp jugando a Pokémon Plata y en este episodio vamos a atravesar la calle Victoria. Bueno, como podéis ver, ahora mis Pokémon están de mayor nivel. Dado que estaban de un nivel, en mi opinión, un tanto bajo, consideré que era necesario farmearlos bastante antes de enfrentarme a la liga Pokémon. Pero tampoco me apetecía coger y hacer todo el entrenamiento del tirón, por lo que preferí dividirlo en dos partes. Una parte antes de atravesar la calle Victoria, y ya lo hice hace dos días, estuve farmeando en directo y así es como quedó mi equipo. Y la otra parte, después de atravesar la calle Victoria y llegar al edificio de la liga. Y lo voy a hacer seguramente hoy mismo. Es que si lo hago todo del tirón, pues sería un tanto cansino. Mejor dividirlo en dos partes, creo yo. Y otra cosa que os quiero comentar. Estaba yo grabando cómo me pasaba la calle Victoria, pero Camtasia Studio empezó a darme problemas como ya me he dado en un montón de ocasiones. Y bueno, dado que me fastidió bastante el vídeo, decidí reiniciar. Yo pensaba pasarme la calle Victoria a ciegas, porque ya no me acordaba de casi nada. Ya no me acordaba de casi nada de la calle Victoria en Pokémon, oro, plata y probablemente también cristal. No sé si en la calle Victoria en Pokémon cristal haya diferencias respecto a la de oro y plata, pero bueno. Pensaba hacerlo un poco a ciegas, pero como a Camtasia Studio le dio por joder del vídeo, ahora hay una parte de la calle Victoria que no puedo hacer a ciegas. Así que muchas gracias. En fin, vamos a montar el bici y vamos a asignar el buscaobjetos. Bueno, aquí tenemos un objeto oculto. Ah, y en estos momentos tengo las animaciones desactivadas. En ese intento de atravesar la calle Victoria, que decidí descartar básicamente por los problemas que tuve por Camtasia Studio, Bueno, en ese intento, al salirme del primer Pokémon salvaje, yo me di cuenta de que había olvidado desactivar las animaciones. Pero más adelante pensé, yo creo que mejor desactivarlas de nuevo. Bueno, ya antes de volver a desactivarlas, me estaba pensando, a lo mejor debí de verlas dejado desactivadas. Y un rato después ya fue cuando decidí desactivarlas definitivamente. Cuervo total. Perfecto. Sí, así fue, así fue. Me di cuenta de que están desactivadas. Luego las quiero activar. Luego digo, esto va a ser muy largo. Igual hubiera sido mejor haberlas dejado desactivadas. Y luego, a través por cuervos, las desactivo de nuevo. Pues bueno, esta vez voy a dejarlas desactivadas, pero de toda la calle Victoria, hasta que llegue el combate contra el rival. Ahí ya las reactivaré. Por aquí, a mí me parece que no. Por ahí no había nada. Buah, tío, vaya palo. En fin. Vamos a honrar el juego. Mejor combatir contra todos los Pokémon salvajes que sea posible. Contra todos los Pokémon salvajes como sea posible. Hablemos correctamente. Yo sé que a la implosion no se le da muy bien a la calle Victoria. Pero es lo que hay. No tiene más desventajas. Es una pena. Pero no queda otra. Golbat. Vamos con Puño Trueno. Igual una rodafuego también bastaba, ¿eh? Pero bueno. Gasto Puño Trueno porque al fin y al cabo Puño Trueno no funciona contra los demás Pokémon de la calle Victoria. De donde tipo tierra. Otro Golbat. Vamos a meterle también un Puño Trueno. Es que en serio, estos errores de grabación ya me han pasado en más ocasiones. Básicamente pasa que a veces como que se congela un momento al grabar el audio y luego sigue grabando. Y claro, eso provoca desincronía. Es un poco parecido a lo que me pasó hace ya casi año y medio de que básicamente del sistema audio suprimía todos los silencios que hubiera. Luego lo juntaba todo y lo ponía al principio del vídeo. Vamos. Que si grababa 10 minutos de sonido del sistema y solamente se escucha algo. Fuente hay un sonido. A partir de esos 10 minutos, pues básicamente esos 10 minutos de sonido del sistema, los borra. Y pone al principio ese sonido, que fueron 10 minutos después. Pues, imagina, voy a describirlo en lo siguiente. A ver, imagina, 10 minutos de silencio en el sistema audio. Sonido. 10 minutos de silencio, sonido. Pues, ¿qué saldría? Pues saldrían esos dos sonidos de seguido, al principio. Un completo desastre. Esto me recuerda un poco a lo que pasó, pero vamos, ni punto de comparación. Simplemente es como que para desgrabar en un momento, luego retoma la grabación y no lo sincroniza. O sea, no lo sincroniza. Para desgrabar solamente el sistema audio, no deja de grabar la pantalla. Y no hace sincronía, no hace sincronía alguna. O sea, ese cacho... Ese cacho que empieza cuando se retoma la grabación de Sistemodio, se pega a todo lo que había antes. No sé si me estoy explicando bien, pero bueno. Me voy a dejar ya de aburridos con este tema. Es que es algo que frustra bastante. En fin, aquí tenemos una cura total. Esta zona de esta Calle Victoria me recuerda a la Calle Victoria de Canto en los Juegos de Canto. Porque esta Calle Victoria, en la que estamos avanzando ahora mismo, es la Calle Victoria de Canto. Vamos, me refiero a la Calle Victoria de Canto en los Juegos de Canto. Esta es la Calle Victoria de Canto, pero en un juego de Ioto. Que se me hace similar a una zona de ahí. En la zona accesible, atravesando la Ruta 23 en dirección norte. Ahí hay una zona parecida a esta, pero con una roca. ¿Qué modo me comporta? Golbat. Oye, ya se me han venido encima de unos cuantos de estos. Vamos con Puño Trueno. Adiós, Golbat. No veo nada por ahí, ¿verdad? Un mal momento para comprobarlo de todas maneras. Aunque, na. Ya parece a mí que la anterior vez no vi nada por ahí. Y efectivamente no lo vi a más. ¡Es el amor hermoso! Tío, ¿me van a salir solo Golbat o qué? Bueno, por fuerte me salen ahora que tengo a Typlosion. Pues es que me alegra. Si me salen cuando tenga al principio a Bile. Es que Typlosion llega aquí a subir de nivel. Pues... Me disgustaría bastante que solamente aparecieran Golbat. Graveler. Vamos a lanzar la rueda a fuego. ¡No! ¡No se ha quemado y me hace autodestrucción! Me ha quitado la mitad de los PS. No puedo enfrentarme a otro Graveler. Nada para acá. ¿Y para acá? No. Creo que tampoco. Ese objeto de ahí... Ya sé cuál es. Es el especial X. El cojín es intento. Pero... Ya veis. Fue en vez de acercarse... Ah, acercarse y no. En fin. Huyo porque no... Quiero perder el tiempo. ¡No! Y hoy está el final de la Calle Victoria, pero... No va a salir todavía. Aún queda mucho que explorar. La Calle Victoria en los juegos y otros es bastante fácil. Especialmente en los originales. En Hardwood y SoulSilver la cosa es un poquito más compleja. Pero aquí en los originales es bastante fácil. Además no es fácil porque no hay entrenadores ni nada, aparte del rival. Pero vamos... Que es también bastante simple. Especialmente aquí en los originales. Como estáis viendo, es que ya mismo podría salir de la Calle Victoria. Una vez me fuere entre mi rival. ¡Claro! ¡Chupao! En cambio, hay otras Calle Victoria que son mucho más largas. ¡Chupao! ¡Ya me están cansando! ¡No tengo que aprender! Véase, por ejemplo, la Calle Victoria es de Celia. La de Pokémon... La de Pokémon Blanco y Negro originales. No la de Blanco y Negro 2. La de Pokémon Pop. Esa Calle Victoria es compleja de cojones. Y la de Kalos tampoco se queda atrás. Y la de Canto en los juegos de Canto. No la de Canto en los juegos de Canto. Es decir, esta. O sea, realmente todas las Calle Victoria... Son un tanto fastidiosas. Yo creo que las más chungas de todas maneras... Son... La de Teselia y la de Kalos. Yo creo que son... Las más tochas de todas. Esta se hace muy fácil. Ah, qué cansancio. ¡Rueda juego! Después, por suerte los Phonics son mucho menos peligrosos que los Graveler. Es que Graveler con Autodestrucción... Ya veis lo que pasa. Es que destroza todo. ¡So! Me están cansando. ¡Vamos! ¡Rueda fuego! Dudo que Typlosion logre llegar al nivel 46. Antes de que termine la trayectoria. Por lo menos antes del combate contra el rival. Por este hueco llegaremos finalmente terremoto. Tío, me he puto girado y sale otro Pokémon salvaje más. Un Rhyhorn. Este Pokémon... Tengo entendido que es bastante raro. Sin embargo, ya he pillado uno. Vamos a lanzarle Rueda Fuego. Y va a ser un buen porrazo. ¡Cara susto! ¡Como si eso fuese a cambiar algo! ¡Ascuas! ¡Adiós, Rhyhorn! A ver... ¡Me da que sí! ¡Me da que sí! ¡Me da que sí! Así es. MT-26. Terremoto. Lo que no sé es a quién enseñársela. ¡Ey! ¿Por qué hay algo? ¿Estará aquí en esta misma roca? ¡Sí! ¡Una máxima poción! Así era. Estaba ahí, en esa misma roca. Y por aquí podemos llegar directamente donde estábamos antes. Muy cerca de la salida. No nos olvidemos de volver a activar las anotaciones. Sí, las anotaciones. Las animaciones de combate. Antes de enfrentarnos al rival. Bueno, de un punto de trono. Reviento también a este Golbat. Bumfer cebando ya las animaciones. Opción. Sí. Bueno, plantémosle cara a nuestro rival. El último salvaje se lo permite. Otro Golbat. Vamos con Puño Trueno. Adiós Golbat. Y ahora ya viene Silver. Espera. ¿Vas a participar en la Liga Pokémon? No me hagas reír. Eres mucho más débil que yo, porque ya no soy el mismo de antes. Ahora tengo los Pokémon mejores y más fuertes. ¡Soy invencible! ¡Lex! ¡Yo te desafío! Plata quiere luchar. Saca Sneasel. Sí, aquel que hay victoria empieza con Sneasel. Vamos a tirarle Rueda Fuego. Llegará con este combate Type Lotion al nivel 46. Lo dudo. Hice bien dudarlo. Porque no ha sido así. Ahora viene Feraliator. Pues vamos a cambiar a Anfaros. Así me facilito las cosas. Vamos con Puño Trueno. Adiós Feraliator. Siguiente. Magneton. De este Pokémon se puede encargar muy fácilmente mi Type Lotion. Anfaros también tiene el Puño Trueno. Sí, el Puño Trueno. El Puño Fuego. Pero prefiero tirar de Type Lotion. Vamos. Adiós Magneton. Y esta vez sí que Type Lotion llega al nivel 46. Y Dragonair llega al nivel 40. 15 niveles más. Y tendré a Dragonite. Siguiente Pokémon Golbat. Vamos a sacar a Slow. Con Confusión me bastará. De todas maneras... Me da muchísima pena que Slow no vaya a aprender Psíquico hasta que no llegue al nivel 54. Me quedan 9 niveles para ello. Pero bueno. Tal vez sería que no lo aprendiera por nivel. Aunque entonces no tendría excusa para no usar la MT Psíquico. Que la dan en Ciudad de Afrán. Por otro lado, cuando... O sea, al... Al aprenderlo por nivel... Puedo reservarme la MT. Y utilizarla en otro caso. Que la considere más útil. Aunque en este equipo no la utilizar ni de coña. Igualmente, para cuando haya llegado a Zafrán... Igual Slow ya está muy cerca del nivel 54. Aparte de que la MT puede estar bien de recuerdo. Vamos a quedarnos. Coño, es que me va a tirar todo. Confusión. Sí, 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 sí. Utiliza maldición. A mí me es igual. Ahora con Confusión voy a acabar contigo. Cabra... 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 Sacaré a Vine. Igual es un poquito imprudente. Pero voy a arriesgarme. Vamos a lanzar Somnífero. Vamos, ácido. Ácido suficiente. Tenía que decirlo. Emperdito. Hice todo lo que pude. Lo que tú tienes y yo no tengo. Empiezo a entender lo que me dijo aquel maestro de dragones. Sigo queriendo ser el mejor entrenador. Descubriré por qué no puedo ganar y ser el más fuerte. Te desafiaré en cuanto lo sepa. Y te aplastaré con todo mi poder. Hasta entonces, sigue entrenando. Y lo haré, plata. Ha sido un placer. Y ahora estamos en el edificio de la Liga Pokémon. Este hombre puede ayudarnos a volver a casa... Utilizando... Mediante el teletransporte de su Abra. ¿Qué? ¿Vas a desafiar al alto mando? ¿Seguro que estás preparado? Si necesitas entrenarte más, mi Abra te puede ayudar. Abra te puede teletransportar. ¿Te gustaría volver a casa? No. Vale, vale. Que tengas suerte. Gracias. Aunque viendo mi equipo... Y teniendo en cuenta que... Pienso entrenar un cacho más... No tendré que confiar mucho en la suerte. Bueno, sea como sea... Iremos dejando por aquí el episodio. ¿Os parece? En fin, me podré a farmear más tarde. Y dejaré a mi equipo listo. Para enfrentarse al alto mando. En fin, amigos. Pues este ha sido todo el episodio. Espero que os haya gustado. Y... ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!